... Estamos hasta las 11 aquí en las 7.40, haciendo por supuesto lo que sabemos hacer y lo que tenemos que hacer en este contexto de cuarentena, que es cuidarnos, es también cuidar la información y llevársela a cada uno de nuestros oyentes a donde esté, donde esté prendido de la radio y hagamos esta comunidad, que tiene que ver con informarnos y cuidarnos. Hablando de todo esto, tenemos la posibilidad de hablar con alguien que es clave en lo que podemos llamar esa pospandemia, que díganme, yo no sé cuándo va a venir eso, si es una fantasía, si es una zanahoria la pospandemia, en términos de que no hay una salida de esto, me imagino que algún día va a haber alguna vacuna. La pospandemia son los padres. Exactamente. Pero hay que activarse y tenemos la posibilidad de hablar con Luciano Scatolini, subsecretario de Políticas de Suelo y Urbanismo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, un nuevo ministerio que formó Alberto Fernández y que esto me parece muy interesante, porque además es el exdirector nacional de Procrear. Luciano, te saluda Julián Saúd, Juan Manuel Basus y Federico Obrowski de Revista Marti. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos compañeros? Felicitarlos. Siempre sigo toda la actividad que hace a Marti a través también de un amigo en común, que es Diego Gallardo, un querido amigo. Así que aprovecho a felicitarlos por la excelente producción que hacen desde hace muchos años. Bueno, la razón por la nota tiene que ver con que vas a presentar un libro que se llama Hábitat, un desafío de todos, y dejame colgarme del título del libro, nos vas a contar por supuesto de qué habla el libro, Luciano, pero vos fuiste uno de los que llevó adelante el Procrear, y ahora estás al frente de uno de los ministerios que pensó el presidente más importante, que me imagino el contexto de la pandemia primero y la cuarentena después seguramente hizo que los planes se modificaran. Pero ¿cuál es el rol del ministerio del cual vos sos parte? ¿Y qué tiene que esperar la gente que va a pasar? Bueno, como vos bien decís, hay una apuesta muy fuerte del presidente Alberto Fernández en asumir por primera vez en la Argentina la idea de unificar las políticas territoriales ligadas a la vivienda, al desarrollo urbano, al desarrollo territorial, al suelo, y bueno, esa decisión que se materializa en la creación de un ministerio nos pone en un lugar de enorme responsabilidad, no sólo para, como vos bien decías, este día después que es tan difuso, sino para todo lo que venimos haciendo desde que asumió María Eugenia Bielsa como ministra, y ahí me toca acompañarla, y que tiene que ver con muchos programas y líneas de trabajo que estamos llevando adelante, el programa Federal Argentina Construye, el programa Federal Argentina Construye Solidaria, el Plan Nacional de Suelo Urbano, bueno, todo lo que estamos rediseñando del programa Procrear, la reactivación de viviendas que estaban paradas desde hacía muchos años, hay muchas acciones y decisiones tomadas por el presidente, la ministra, y los que acompañamos todo este proceso para que se logre no solamente mejores condiciones de hábitat, o sea, darle dignidad a nuestra población a partir del lugar en donde habitan, en donde viven, sino también ayudar a que la economía se pueda dinamizar a partir del trabajo y la producción local. Ahora, Luciano, ¿se viene un nuevo Procrear? Algo de eso se viene comentando, ¿no? Sí, yo creo que ya lo ha dicho la ministra, lo ha dicho el ministro Guzmán, que Procrear se va a relanzar. Bueno, eso es muy bueno, es una muy buena noticia. Por supuesto, me imagino que está todo concatenado a la negociación de la deuda, ¿no? No, 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 para nada. ¿No? La decisión de... ¿Hay un plazo concreto? Sí, sí, es inminente. Hemos trabajado todos estos meses para lograr esto, ha sido un trabajo muy a conciencia, porque tuvimos que recuperar la capacidad del Estado de gestionar esta política pública que había sido abandonada por el gobierno anterior, que había optado por un sistema de intermediación con el sector financiero a través de los créditos hipotecarios que suba. Nosotros trabajamos muy fuerte, primero una etapa de recuperar las capacidades del Estado de gestionarlo, y después, a veces, de estructurar las líneas de acción sobre las cuales se va a volver a tener una política muy activa en este sentido, muy dinamizadora, como decía recién, de la economía, de trabajar con el comercio de proximidad, con la iniciación en los pequeños pueblos, esta idea del reequilibrio territorial tiene que llegar de la mano de una política de vivienda y en este sentido procrear es clave, ¿no? Bueno, esto es muy importante, dejame leer entre líneas, vos me estás diciendo que el proyecto está terminado y que depende de cuándo, en términos de tiempos oportunos, se presente, pero el procrear ya está rediseñado. ¿Puedo leer eso entre líneas? Sí, sí, absolutamente. Bueno, es una muy buena noticia, porque ha sido una gran herramienta para lo que ha sido la etapa antes de Macri, ¿no? Esa otra gran pandemia que sufrimos los y las argentinas. Dejame preguntarte, justamente, en pandemia, pensando incluso, no sé si el procrear se ha pensado en ese sentido, pero lo que tiene que ver con la urbanización de las villas, estamos hablando de algo que me imagino también a la ministra María Eugenia Bielsa le importa mucho, y tiene que ver con esta gran deuda de la democracia y tiene que ver con la urbanización de estos lugares, y que en el contexto con coronavirus, sin vacuna, me imagino que es más acuciante que nunca. Sí, sí, vos lo señalás bien, y tiene que ver con una deuda de la democracia, y por eso el libro que voy a presentar hoy se llama Hábito, un desafío de todos, ¿no? Porque presentar soluciones mágicas o pensar que desde un gobierno, o desde un sector, o desde un ministerio se va a poder resolver integralmente este drama social que vivimos como humanidad, no solo en la Argentina, sino en el mundo, es absolutamente engañarnos, ¿no? Y no tener clara la magnitud y la escala del problema que estamos afrontando, y lo endémico, ¿no? Estos procesos de urbanización que se vienen dando en el mundo, acompañados por este fenómeno que es la desigualdad, la exclusión socioespacial, que han dado como resultado la formación de asentamientos precarios a lo largo y a lo ancho de la Argentina, y que obviamente para resolverlo, como decía el título del libro, no solo requieren de un compromiso certero, oportuno, y con reglas de juego claras por parte del Estado, sino también un compromiso de la sociedad, de la comunidad en general, de cada uno de nosotros, del lugar que nos toque transitar la vida, y en ese sentido, nuestro ministerio está trabajando muy activamente, hemos, a partir de la acción del presidente, de crear el impuesto París, que tiene que ver con el dólar diferencial, tenemos un dinero importante que ingresa, hay otras líneas también que tienen que ver con fondos de organismos multilaterales que van destinados a esto, tenemos la provincia de Buenos Aires, la ley de acceso justo al hábitat, que también tiene fondos especiales a partir de un diferencial del impuesto inmobiliario, bueno, hay, digamos, como a partir de, yo diría que a partir del 2012, cuando se estaciona la ley de hábitat en la provincia de Buenos Aires, y se asume una responsabilidad directa en la principal provincia del país, en cuanto a la integración sociurbana de los barrios, a crear las herramientas, empieza a haber todo un proceso, después Cristina crea la Secretaría de Hábitat, si ustedes se acuerdan, crea la Secretaría de Hábitat Nacional, que en su momento la condujo Rubén Pascolini, y ahí empieza a haber todo un movimiento, obviamente, con las organizaciones sociales, con los sectores que realmente viven con mucho dolor, su situación de condiciones desfavorables, para afrontar, como también decías vos, estos momentos tan durcos de tener que vivir el aislamiento. Claro, totalmente, es una situación muy compleja. ¿Se nos fue el audio? ¿Estás ahí, Luciano? Sí, 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 yo escucho. Ah, perdón, se me fue al final. Está nuestro compañero Federico Obrowski, que te quiere hacer una pregunta. Sí, Luciano, ¿cómo te va? La pregunta viene por el lado de cómo es el tratamiento del hábitat, de la posibilidad del acceso a una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, que desde los años del macrismo en la ciudad, o sea, desde que empezó el gobierno de Macri y la Ciudad de Buenos Aires, no solamente privatizó todo, sino que la respuesta a las nuevas construcciones es absolutamente todo privado, ¿no? Se privatizó el espacio público a un nivel prácticamente sin precedentes, si uno lo analiza desde el punto de vista de todos los terrenos fiscales que fueron vendidos para estos grandes emprendimientos, que eso lo accede, no sé, el 10% más rico de la población de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se hace en la ciudad, que además tiene un gobierno todavía con esa tendencia, para generar algo diferente, teniendo en cuenta también que la enorme mayoría de los que habitan en la Ciudad de Buenos Aires alquilan, ¿no? Y ahora hay una nueva ley de alquileres y demás. No, Federico, es cierto lo que vos señalás en términos de que las definiciones de cómo se ocupa el territorio y qué tipo de viviendas se promueven o de proyectos tienen que ver con decisiones locales. Nosotros, del Gobierno Nacional, podemos aportar financiamiento o programas, pero la decisión de cómo se estructura el desarrollo y el crecimiento urbano es una decisión local, de la legislatura local, de los gobiernos locales. Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, Procrear tomó la decisión de construir viviendas, desarrollos urbanísticos en la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, el desarrollo urbanístico más grande que tiene la Argentina es en Estación Buenos Aires, en el Parque Patricio, son 2.400 viviendas que nos encontramos cuando retomamos el Gobierno, que mucho más de la mitad de ese desarrollo urbanístico todavía está sin adjudicar y con un convenio bastante complejo que se había firmado entre el programa Procrear, el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad y el Banco Ciudad. Y bueno, también tenemos otro proyecto que es Estación Saenz, con casi 700 viviendas, que también lo estamos terminando, en días, diría yo que está terminado y que lo vamos a ofrecer desde el programa Procrear para que las familias de la ciudad se puedan anotar. Tenemos la vocación de seguir construyendo viviendas en la ciudad, en predios que el Estado Nacional también está recuperando, ¿no? Porque muchos de estos predios que se habían, tal vez, traspasado entre el callo y la medianoche desde la Agencia de Administración de Bienes del Estado de la Ciudad y también el presidente tomó la decisión de recuperarlos. Y nosotros no abandonamos la vocación de que el Estado construye, que el Estado genere soluciones habitacionales de manera directa. Obviamente que el mercado es un mercado que tiene, que ha generado la enorme crisis de asequibilidad, ¿no? De asequibilidad en cuanto al acceso a la vivienda desde la cuestión financiera, a partir de que el salario ha tenido también la pérdida del valor adquisitivo terrible que tuvo estos últimos años. Luciano, contanos un poquito la gente cómo va a poder participar de la presentación del libro de hoy, que por supuesto no es presencial, pero que va a poder sumarse a través de las redes. ¿Cómo hace? Lo va a poder seguir en Facebook, en una página que se llama Habitat, un desafío de todos en Facebook, Habitat, un desafío de todos. Lo van a poder seguir, va a ser una transmisión en vivo por Facebook. Perfecto. O sea, la gente entra a Facebook, busca el nombre del título del libro, que es Habitat, un desafío de todos, y va a poder escucharte a vos, y por supuesto me imagino a todos los autores, que también está Juan Ignacio Duarte, y Tobía Jiménez Hutton, con prólogo de Claudio Ascioli, y va a estar la ministra, María Eugenia Bielsa. Sí, sí, nos va a acompañar la ministra, y también el presidente del partido, nos avisó ayer que quería estar, José Luis Pioja, y también es un honor que nos acompañe, y bueno, muchos compañeros y compañeras que hace muchos años vienen militando estas temáticas, y lo han hecho con mucha dedicación, mucha coherencia. Nosotros hacemos un pequeño aporte, este es la continuidad de un primer libro que publicamos allá por el 2014, que se llamó Hábitats y un nuevo paradigma urbano, y bueno, que en su momento también sirvió en el sentido del aporte, y bueno, hoy estamos con este nuevo libro, que tiene un formato muy amigable, porque sirve para trabajar desde la gestión local, desde las decisiones de política pública. Muchas gracias, Luciano, mucha suerte con la presentación del libro, y por supuesto, queremos nuestro ejemplar, así que no va a faltar oportunidad para, de alguna manera, cruzarnos como sea posible. No, no, ya va a haber oportunidad, y les vuelvo a insistir, sigo mucho a Martia, lo leo, leo la revista, leo las notas, y valoro todo el trabajo que vienen haciendo durante estos años, realmente es un trabajo de militancia, de mucha coherencia también, y vale la pena destacarlo. Gracias, Luciano, muchas gracias por los mimos, un abrazo enorme, mucha suerte en lo que te toca hoy como gestión, que también es un desafío para todos nosotros, para todos los argentinos, tener una política de hábitat en la Argentina, sería realmente un sueño hecho realidad. Así que, tamaña empresa está en tus brazos, y me imagino la de todos y todas tus compañeros. Un abrazo enorme. Es así, es así, gracias por la noticia, un abrazo enorme. Salud. Era Luciano Scatolini, hoy lo van a poder escuchar, busquen, busquen en Facebook, los que quieran ser parte de esto, hábitat, un desafío de todos. Gracias.